Yo sé que a veces no he podido cumplir con mis palabras Que he fallado a mi familia muchas veces y lo siento papá Tal vez este se tarda en cumplir el sueño que se propuso Lo siento mamá, a la puta vida no le puedo ganar el pulso Y siempre lo pago contigo Lo siento si no soy como esperaban que fueran los que se han ido Les pido perdón a mis amigos, a esos que les fallé y con ellos he crecido Los mismos que me ayudaron cuando creía que la pena no había valido En mi tumba pondrá, les pido perdón a los que dieron to por mí Y yo no podía defenderme de mis enemis Me gustaría decirles a los que se han ido Que su familia era más fuerte, otros han venido Que siempre estarán en nuestros pensamientos En nuestros corazones junto a ese sentimiento Y lo siento si nunca he podido ser bueno con vosotros Si es que la vida no ha sido buena conmigo tampoco Y que la extienda A esos que me miran por encima del hombre no me dieron su apoyo Y encima va ladrando por ahí que yo mi flow me lo copio de otro Venga socio, familia de verdad a mí siempre me apoya Y mis hermanos de calle forman parte de ella Sé desde que era pequeño la vida es perra y no bella Y si estoy in the league and the weed en el escenario con mi family Sé que puedo pedir perdón por los errores que cometí Os pido perdón por ser tan avaricioso y preferir que me enterréis a tener que enterraros yo a vosotros La vida es un cuarto rato pero pasa muy lenta Y yo no podía defenderme de mis enemys Me gustaría decirles a los que se han ido Que su familia era más fuerte Otros han venido Que siempre estarán en nuestros pensamientos En nuestros corazones junto a ese sentimiento Y lo siento si nunca he podido ser bueno con vosotros Si es que la vida no ha sido buena conmigo tampoco Esto es por todos los errores que cometí Y os pido perdón Y es que si estoy yo presente a mi familia Gavarri no me la toca Ni Dios, sino más hojas en blanco Quiero que sepáis que os he querido tanto Y canto que solo por vosotros he seguido luchando Con esa ilusión y la seguiré temiendo Porque los niños pequeños me la han devuelto Gracias por toda la esperanza que me dais Que sepáis que pase lo que pasa y estar alzáis No sabéis lo que os quiere vuestro hermano pequeño Me crié con un sueño que se hizo realidad gracias a ellos Seguí porque aprendí que lo que sí que es de cobardes Apretar el gatillo Perdón una vez más si alguien se siente ofendido Y no se puede llamar personal que abuse de un niño En mi tumba pondrá Le pido perdón a los que dieron todo por mí Y yo no podía defenderme de mis enemys Me gustaría decirles a los que se han ido Que su familia era el más fuerte Otros han venido Que siempre estarán en nuestros pensamientos En nuestros corazones juntas el sentimiento Y lo siento Y lo siento ¡Suscríbete!